¡Ay, payo! Aquí el Batman en el capítulo 12 de Batman Arkham Asylum Estamos aquí en el campanario después de la pesadilla que ha tenido nuestro amigo Bruce por el gas del miedo del espantapájaros Hemos visto los orígenes de... o el miedo principal de Batman Vale Mira, ¿ves? Esto no lo había visto en mi anterior partida Volví a mi trabajo, pero no podía borrar aquellas imágenes de mi mente Debería haber sentido repulsión, pero tenía más ansias que nunca por encontrar una explicación a por qué alguien haría algo así Vale, y nos habíamos quedado por... porque la... habían secuestrado a la Doctora Young y teníamos que buscarla Así que si estamos... vamos bien, ¿no? Sí, vamos bien Vale Oh, ahí estamos, un enemigo nuevo Apañad Cállate, Joker ¿Tú estás a te gritar a la buena de la Doctora mientras tú jugabas en el mundo del espantapájaros? ¿Qué tal te ha ido esta vez? ¿Has descubierto algo en ti mismo? Cuéntame, coge una silla y cuéntame eso en todo oídos. Eso me recuerda a una cosa. Juraría haber oído a Sash cortar las orejas. Desde luego sonaba eso. ¿Cómo sabes el sonido de cómo alguien le corta las orejas a alguien? Puto lunático. Vamos para adentro, tíos. No te mueras de ahí, Batman. Escúchame con mucha tradición. ¡Aparro! Por favor, que alguien me ayude. ¿Cómo te acerques más? Pinto la habitación de ti. Eso sí que ha sido inesperado. ¿Quién se podía imaginar que un asesino psicópata iba a matar a la pobre doctorcilla? Oh. ¡Qué fácil! He jugado contigo. Despacho al alcaide. Perfecto. ¡Aparro! Por favor, que alguien me ayude. ¿Cómo te acerques más? Pinto la habitación de rojo con su sangre. Sé que sigues ahí fuera. Dentro de poco irá su canto final. ¡Sash! ¿De qué estás hablando? ¡Mátala ya! ¡Ahora ya no me sirve de nada! ¡Pero si la puedo! ¿Ya? Joder, qué potencia tiene un Batalamp para dejarte inconsciente. Lo sé. Yo... Joker me amenazó. Yo quería parar el experimento. Intenté... Intenté devolverle su dinero. El Joker no admite un no por respuesta. Quiere un ejército. Una formación horrible y siniestra para destruir Gotham. Pero no podía hacerlo sin la fuerza. La escondí. Así que ahora tiene el veneno. Y tu forma. Dios mío, tiene decenas de litros de ese compuesto. Hay un laboratorio escondido entre los jardines. Está cerrado. Pero las claves de seguridad para toda la isla están en la caja fuerte del alcaide. ¿Qué más está planeando el Joker? Y yo que sé. ¿Crees que algo de lo que dices tiene sentido? Creo que está... ¡Dios mío! ¡Sal de ahí! Pobre doctora John. Pero... Ya sabes cómo odia Joker a los traidores. Y hablando de traidores. bien que mierda lo malo de este juego es que al ser el primero tío hay muchos combos que no tengo por ejemplo con el del cuchillo por lo menos en el 2 y a partir del 2 puedes esquivar el cuchillo pero no me salen esos combos en este juego no sé si tengo que aprender algo pero no me salen tampoco en habilidades luego el de eléctrico yo me acuerdo que había una forma de desarmarlo pero tenía que tirarlo al suelo voy a ver si me quito a estos de encima ¿eso es lo mejor que tienes? ¡me voy a pulveritar! ¡Dios! ¡vamos! pero tío es que el puto puto palo de mierda eléctrico es que tío hasta es que es mierda es mierda ese enemigo es lo más mierda que he visto en todos los putos Batman porque lo tienes que dar con el gancho y tirarlo y luego está el otro que pensaba que había estado inconsciente y no puedes tampoco rematar a los que se quedan en el suelo porque no no te dejan tío y tocan mucho las pelotas tío es un juego que a ver no es muy complicado tío mira cuadrado 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 triángulo cuadrado papapam 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 vale otro más hago así hago así no noqueo a este y ahora le estoy dando de este si no le puedo dar porque está en modo aturdimiento pues sale bonus combo máximo 5 por 10 puntos de experiencia para estar oráculo la doctora Joe no ha muerto has dado con la forma de pasar las puertas de seguridad antes de morir me ha dicho que hay una planta de producción oculta en alguna parte de los jardines los protocolos de seguridad de Wine Take son a prueba de piratas Lucius ha hecho un buen trabajo es una secuencia biométrica en dos partes que se genera cuando el alcaide usa un secuenciador de claves y que el Joker ha destruido al volar la caja fuerte Harley Quinn tiene al alcaide y él es nuestra única posibilidad para atravesar esas puertas muy bien buena suerte vale escaneamos esto y tenemos que ir con el alcaide vale así que te has rendido y has cogido mi mapa espero que te resulte útil vale a ver si funciona creo que era esta pared ¿vale? lo vi en un vídeo ¿vale? de Sterex y si funciona pues os digo lo que hay o si no pues nada hay que poner 3 así que igual no funciona por eso no pues esta pared no se a ver voy a buscar el vídeo y lo intento es que es un Sterex muy interesante donde hay una sala aquí que está que hay archivos y cositas del del sitio y del siguiente juego pero yo creo que sería un glitch que arreglaron y ya está porque estoy haciéndolo en la pared correcta hay que ponerlo en el medio y lo más juntos posible pero yo creo que esto fue un glitch que arreglaron porque no no veo como puede ser un Sterex que que puedas acceder era en el medio del Sterex ¿no? a ver es que es un Sterex muy curioso vale a ver si me sale donde hemos puesto los explosivos apuntamos y pintamos nos ponemos un poco a la derecha y volvemos a pintar apuntamos y volvemos a pintar creo que se ha salido un poco ahora joder pues mira no lo arreglaron ¿no? esta es una sala especial con cositas del siguiente juego como el el mapa de de Gotham City de Arkham City psiquiátrico penitenciaría steel plan de Arkham Asylum y ahí con lo de aprobado y algo algunas cositas yo recuerdo en el vídeo ver más cosas voy a ver que igual las han quitado o no son solo esas cosas ¿no? no son solo estas cosas son en plan mira que están trabajando en el proyecto y está aprobado aprobado pero mira os enseño un easter egg porque los juegos de Batman tienen easter eggs muy buenos identificación del ADN de Quincy Sharp bueno genial porque no tengo puesto el cronómetro puta madre vale vale vamos a los jardines cuando llegue allí lo dejaré ¿alguien? 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 ¿qué haces? ¿quieres que me den una paliza? Dios ¿qué fue? estamos en el tono en el tono murciano bueno ¿qué va a estar? ¿por qué levantó el miedo? a lo mejor le gustan los viejos déjale rejar vas a fastidiarlo todo eso es lo mejor que tienes seguro que venía vale que os aproveche me encanta esa risa bueno me encanta es molesta de cojones pero que es todo graciosa pues lo del doble Batarán ha sido una buena idea una buena idea problema que te va a dar esto guau tío esto mejora con los minutos ya pinta esto de verde vale ¿y ahora dónde quieres que vaya? vale te sigo No. Sí, si Joker nos manda a su novia para decirnos que vigilemos el túnel, vigilamos el túnel. Si Joker nos dice que matemos al murciélago, matamos al murciélago. Una vez el Joker me dijo que matase a mí. ¿Y lo hiciste? Pues claro, nunca me cayó muy bien. Qué frío eres. Tiene gracia, a mí me dijo lo mismo. Le dije que no tenía ninguna hermana, pero él insistía en que lo hiciera. Así que me metí en el coche y atropellé a la primera zorra. El Joker parecía muy contento. Es que es eso, es la mejor forma de definir a ese personaje. No había trinchonado. ¿Dónde se llevaba el alcalde, si puedes saberse? ¿Queréis callaros de una vez? Se supone que esto es una emboscada. Sí, sí. Solo quería algo para quitarme los nervios, ¿sabes? No bajad la voz. No quiero correr ningún riesgo. ¿Qué quieres? Ahí va. Ah, gracias. De nada. A ver. Los dos que tienen... Esta. Y luego, a medida que avance el juego... Aprende más habilidades y mejoras en el combate... Y dejo de ser tan... Torpe. Buah, esto te va a doler, ¿eh? Buah. Hasta luego, Mari Carmen. Por aquí hay un camino. Lo que no sé es si podréis hacer todo sin que os vean. Veo eso poco probable. Soña en la calle. Encargar todo el descargue en su carro ha cerrado inmediatamente. ¡Ah! Le recomiendo que el descargue en contra. Eso no lo puedo ver. ¿Ah? Que el descargue en contra su cabeza. Nada para estar. Voy a encargarme de esto, personalmente. ¿Sí? Mira, 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 mira. Mira, mira el viejo como pega. Me jode mucho cuando haces porque no ha apuntado ese enemigo. Pero no le puedo dar. Hijo de puta que es. Vale, gilipollas. Hasta luego. Pesado de tío. ¿Tú qué? ¿Qué has hecho? Gracias, Batman. Este guardia no habría aguantado mucho más. ¿Se encuentra bien? Se ha dado en la cabeza cuando le han tirado al suelo. Llévatelo de aquí lo antes posible. Ve al edificio médico. Es el lugar más seguro de la isla. Bien. Iré con él en cuanto pueda ponerse pie. No parece nada grave. Debería despertarse enseguida. Yo he logrado no salir muy mal herido. No me he defendido. A diferencia de él. No parece nada grave. Debería despertarse enseguida. Al bloque de celdas no hemos entrado, ¿no? Estás ganando de irrespeto, caballero oscuro. Si sigues aquí, te dejaré que me ayudes a buscar mis calcetines. Ya. Sesión número uno. El paciente se llama Víctor Sarr. Y se le diagnosticó como clínicamente perturbado tras matar al menos a 20 mujeres en el área de gota. Hola, Víctor. Soy la doctora Cassidy. Dado que esta es nuestra primera sesión, vamos a dedicar mi tiempo a conocernos mejor. Me hace falta consultarla, señorita Carasquillito. Por todo es insignificante. ¿No cree que esa es una visión muy negativa de la vida, Víctor? Sin duda. Ah, ¿ha leído? Sí, así es. Aquí pone que viene de una familia adinerada, que sus padres murieron, y que perdió todo el dinero en el juego. Nada de eso importa. ¿Por qué siempre dice eso, Víctor? Porque lo único que importa es la muesca. ¿Has visto mío, señorita Cassidy? Si se refiere a las muescas en sus... Pues claro que me refiero a las muescas. Y tengo un hueco para su muestra. ¿Quieres preguntarte? No. Vamos a dejar aquí, porque no sé cuánto llevo. Ni si esta zona... Tengo que ir ahora o después, creo que después. Porque, bueno, destruye la instalación, pero no tiene los códigos de seguridad en la calle. Localiza en la calle mediante el resto de la ADN. Que me mandaba a la zona médica. Así que espero que os haya gustado el capítulo. Darle a like, favoritos, suscribiros. Y nos vemos enseguida, porque no sé cuánto llevo de vídeo. ¿Vale? Y quería hacer una zona y ya la he hecho. Así que lo dejamos ahí. ¿Vale? Hasta ahora, gente.